Raúl Zahaikovsky es licenciado en criminalística y tiene una agencia de investigaciones. Es el auténtico investigador privado que tantas películas, series ha generado. Está bien, es un investigador privado. ¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Gustavo, muchas gracias por la invitación. Hace ya muchos años, ¿no? 20 años. 20 años de trabajo aquí en Posadas. No, en eso. Ah. Yo llevo 47 años de ejercicio en la profesión. Y 20 años puntualmente haciendo... Investigaciones privadas. Investigaciones privadas. Infidelidades o presuntas infidelidades, ¿verdad? Presuntas infidelidades. ¿A usted lo contratan para corroborar, para averiguar, para confirmar, para descartar? ¿Qué cree que tiene la gente en la cabeza cuando lo llaman a usted y le dicen, mire, yo creo, sospecho o estoy seguro que mi pareja me es infiel y quiero que usted lo siga, digamos, o la siga? Hay dos diferencias que yo se lo comentaba antes en el pasillo. El hombre, en general, en general, la gran mayoría de los casos es obseso y cree que la mujer le engaña. Está convencido. Sí. Muchas veces después de varios días de investigación le tenemos que convencer de que no es así porque no encontramos nada. El trabajo muchas veces se hace las 24 horas del día. ¿Vigilancia a las 24 horas? Sí. ¿Seguir la persona? Tenemos tres grupos. Para una investigación son tres grupos de personas. ¿Para una investigación? Para una sola persona, digamos. Claro, claro. Porque si le tenemos que seguir las 24 horas, esa gente también tiene que descansar. Segundo, no tiene que hacerse visible durante muchas horas. Entonces, es un trabajo, no es muy sencillo. Está bien. La persona que hace eso tiene que estar muy capacitada para eso. Tiene que ser muy lúcida de mente. El investigador tiene que ser muy lúcido para resolver situaciones de emergencia. A ver, hombres que están o dicen estar convencidos de que su mujer las engaña, quiero que la siga, quiero que la siga y lo confirme. Bueno, a usted le dicen, mira, acá no hay nada. Imagino que también habrá encontrado muchos casos en que sí. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. La gran mayoría de las veces sí encontramos, o sea, corroboramos la sospecha. ¿En la mayoría de las veces? Sí, en la mayoría de las veces corroboramos la sospecha. ¿Se anima a tirar un porcentaje o no? Por ejemplo, no sé, 50%, 60%, 70%, 80%. De cada 10 casos, entre 6 y 7 se confirma. Se confirma la infidelidad. Se confirma, sí. Exacto. Del hombre, ¿no es cierto? De la mujer hacia el hombre. De la mujer, estamos hablando de infidelidad femenina, digamos. Femenina, sí. De la mujer hacia el hombre. Sí, sí. El hombre es obseso y cree, muchas veces cree que la mujer le engaña. En cambio, la mujer cuando viene, ya sabe que el hombre le engaña. Sabe. Sabe. Y viene con los datos precisos. ¿Para qué lo quiere? Dice, es fulana de tal, vive en tal lugar. ¿Y si sabe todo eso? ¿Para qué necesita su servicio? Bueno, muchas veces le preguntamos eso a la mujer. Porque usted no es barato, digamos, tampoco. No, no, no. No es porque, como yo le digo, hay mucha gente que trabaja en la investigación. Entonces, en esas 24 horas. Entonces, no es un servicio económico. No es para cualquiera. Horas, hombre, días. No es para cualquiera el requerimiento. Y muchas veces quiere, para las fotos y el informe, llevar y tirárselo en la cara al hombre que niega. Mirá, acá tenés. Sí. Infeliz, por ejemplo. Sí, claro. Pero muchas veces no pasa de eso. ¿Cómo que no pasa de eso? Y que la mujer siga conviviendo con el infiel. O sea, primero... La gran mayoría de los casos. Se toma el trabajo de confirmar la sospecha. Y después... No, no, no. Ella sabe. Lo que quiere es el papel y la foto. Ahora, eso le facilita mucho el trabajo a usted, porque le está dando toda la información. Por supuesto. Le dice quién es, dónde vive, dónde trabaja. Sí, 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 todo. Todo es más sencillo. Me imagino que es más complicado cuando usted no sabe... Nada. Nada. Sí. Es cuestión de seguir al hombre, en este caso, seguirlo, al trabajo, ¿qué hacen? ¿Montan guardia, qué hacen? Exacto. A partir del horario, el primer dato que necesitamos es dónde vive y el horario que sale frecuentemente. Entonces, a partir de ahí es donde ya tenemos el hombre, media hora antes o 15 minutos antes del horario normal de salida y a partir de ahí comienza el seguimiento. En 20 años de trabajo, ¿alguna estadística usted debe tener o algún comportamiento recurrente? A ver, voy a tratar de inventar dos o tres preguntas que se me ocurren. ¿Cuáles son los horarios donde hay más infidelidades? ¿A la noche, a la siesta, a la mañana, a la tarde, horario laboral? No hay un horario estadístico, pero sí yo diría que en horario laboral es el más común de todo, tanto en el hombre como en la mujer. Horario laboral. Claro, porque es la excusa perfecta que no trae sospecha, ¿no es cierto? Pero la mujer, como sabemos nosotros los hombres, la mujer tiene un sexto sentido. Había sido, sí, sí. Sí, terrible. Y enseguidita, o el perfume, o alguna pinturita de labio que quedó por ahí, o algún papelito en el bolsillo del hombre, que en general el hombre es muy distraído. Claro, iba a preguntar eso, ¿quiénes son más cuidadosos? Porque hay toda una teoría que dice que la mujer es mucho más cuidadosa y el hombre es más tonto, poco precavido. Sí, poco precavido. ¿Es así? Sí, sí, así es. No, la mujer cuando es infiel... No se entera a nadie. No, no. Va, ustedes sí se enteran. Claro, claro. Si quiere hacerlo, lo hace de forma tal de que el hombre no puede descubrir. Lo cual hace el trabajo de ustedes bastante más complicado también. Sí, sí, sí. ¿Cierto? Toman muchas más precauciones. Sí, 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 sí. Es cuidadosa. Cuando la mujer se mueve en vehículo, uno de los lugares más utilizados son los estacionamientos. ¿Estacionamiento de qué? Estacionamiento de vehículo. Ah, de playas. Claro, claro, tanto para que el vehículo quede oculto, tanto en los centros comerciales, ejemplo, un supermercado que tiene varias sucursales, ejemplo... No le puedo creer, ahí va. Bueno, sí, dejan los autos. Otro es en el supermercado que está al lado de la terminal de Ómnibus, que tiene varios estacionamientos. Es lo más común. Y ahí se cambia el auto, digamos. No, 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 es que se cambia. O sea, baja y camina varias cuadras hasta subir al otro auto. A hacer lo mismo después. Camina. Sí, sí, camina. Así es. ¿Los moteles que están en la ciudad son los lugares o hay... o eso ya fue? No, sigue siendo, sigue siendo. Pero, bueno, depende de los recursos económicos de cada uno, ¿no es cierto? No, seguro. Porque hay gente que tiene su departamento. Ajá. O la mujer tiene su departamento. Y ahí está. Claro. Usted me contaba recién, hace un rato, que también piden sus servicios o lo contratan padres que quieren vigilar a sus hijos o hijas. Eso se empezó a dar desde hace más o menos dos años, con mucha frecuencia, que cuando los padres notan cambio de conducta en los hijos adolescentes, muchas veces nos piden que les sigamos para ver qué hacen. ¿Cierto? Porque sabemos que los cambios de conducta es un signo de algo. En los adolescentes. Y entonces nos piden que hagamos un seguimiento para ver con quién están en las reuniones y qué hacen. Y ahí su gente, digamos, también, noche sin dormir, horas de... Claro. En ese caso nosotros utilizamos jóvenes. Jóvenes. Jóvenes, sí. Para ese tipo de tareas, lo que utilicen, porque son más fáciles de mimetizarse con el grupo. Estando, porque en horas de la madrugada, en un lugar público, como puede ser la costanera, o algún barrio, una vivienda. Si está un tipo grande, así como yo, tantas horas parado, va a llamar a su pecho. En cambio, si van dos jóvenes que están, dice que, charlando a la vez como si fuera otro joven más que están ahí, pasa más desapercibido. Para finalizar, le voy a hacer una pregunta que hace rato que le quiero hacer. A ver. Me acuerdo que en un programa anterior, que usted estuvo hace muchos años, no se la hice y me lo reprocharon. Entonces ahora se la voy a hacer. ¿Le gusta su trabajo? Sí, me encanta. Sí, me encanta. ¿Por qué no? Yo amo todo lo que sea investigación. Tengo 47 años de ejercicio de la profesión y cada día amo más la criminalística y esto uno se llama a la criminalística. Seguro, sí, 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 seguro. Más allá de que, no sé si es un delito o no, pero más allá de eso, es una conducta humana que usted investiga. Sí, por supuesto, porque si hay alguien que quiere saber qué pasa con su compañero o su compañera, ¿por qué no le vamos a ayudar a eso? A develar esa intriga que tiene. En promedio, ¿cuánto tiempo le demanda a usted averiguar la verdad de alguna situación? Y hay veces que en un día, y en general, puede tardar de cuatro a siete días. Porque muchas veces, lo que nosotros pedimos, el primer, otro de los datos que le pedimos al que nos viene a requerir el servicio, que nos diga... Bien. ¿Qué día sospecha? Ah, está bien. Que le ayude un poquito con la investigación. Claro, claro. Zaheikovsky, gracias por haber venido. Gracias a vos. Que siga bien, ¿eh? Hemos puesto por ahí su dirección de correo electrónico por si alguien desea contactar con usted. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.